¡Suscríbete al canal! La idea fue suya, una idea muy buena Que hay 13 partidos en total en esta cadena Que es la cadena de Gus Y pues vamos a ir partido por partido Y quien gane más, pues gana Le hemos llamado Loke por no llamarle Federico Pero es una cosa rara, ¿vale? Sí, más o menos Pero Loke está guapo Así que, bueno, el primer partido lo gané yo Toma spoiler, Ako, para el que no haya visto Fue contra el Raymond Contra el Raymond 1 Y ahora nos toca contra el Raymond 2 Y bueno, recordamos las reglas Colgaremos la llamada Y pues básicamente la única regla Es que quien marque más, quien más gana Simplemente Se puede saltar las animaciones y eso Así que sin ningún problema A ver, yo alguna no la salto Porque si no se hace un poco aburrido, ¿sabes? Yo no, tío, yo salto todo ahí Bueno, alguna tampoco la salto Pero bueno, es igual Así que, pues nada, pues... Así que tío, venga, luego nos vemos Suerte Igualmente Adiós Pues nada, ya le he colgado y todo Así que vamos allá Espero ganar otra vez Me reiría mucho en su cara Porque él es un puto viciar galaxy Y yo no Así que bueno Aquí está este Raymond Que me da un poquito de miedo En cuanto a que Coño, pues... Que nunca... O sea, he jugado contra esto Y he hecho rango S y tal Pero fuera de cámara Que se juega mucho más cómodo Y todo eso Y no está esa presión Pero bueno Eh... Mirad el sound process Estaba para noche Puf Ese pase era muy justo, eh Vale, voy a invocar a Nero Ya sabéis, por si acaso Vale Puf Puf, 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 puf Espero que no llegue Espero que no me moleste Vale No, tío Ahora me la va a quitar, colega Ahí está Empezamos muy mal Y está... Está... Visto que... Como se empieza Se acaba Me refiero Si empiezas bien Pues puedes acabar muy bien Si empiezas mal Pues... Pues, ala Venga Puedes acabar fatal Vale A lo mejor se la quito No lo sé Bien Se la he quitado Pues nada Pues... Por favor Que entre Por cierto que... Ah, vale Que tienen tiro de aire justo Pues nos viene de perlas ¿Cómo? Que me la ha parado Madre mía, Willy Habrá hecho un criticazo increíble Porque ya os digo yo Que no me lo para Eh... Porque en el vídeo anterior Básicamente era ese mismo Mark Así que... Les voy a invocar Con dos pelotas A Bailong Ahí está Como este de no Mark Ya sí que me rayo Vale Joder, ya me estaba asustando Bien 1-0 Bien, bien, bien Esta vez me va a ganar Soy consciente Y... Tampoco me importa mucho Básicamente porque Ya le gano una vez Así que... Ya estoy feliz con eso Pero bueno Eh... Voy a hacer la misma táctica De antes Que va a ser poner aquí A un jugador A un defensa de hecho Cosa que no nos ha servido de nada Ya que... Pues habéis visto que... Han ido a full A... A dar pases Y como que eso no me viene muy bien Porque... Coño No los pillo Tío Los putos defensas Aquí están... Mejor hechos O sea, te siguen a todas partes Los cabreras No, tío Se me ha puesto justo ahí un jugador No puede ser Lo bueno es que... Se la puedo quitar Joder, tío Joder, tío Un desastre Madre mía Un puto desastre Esto me está desesperando mucho Vamos a ver Eh... ¿Qué puedo utilizar aquí? Trampa fuera de juego La tengo Pues esto mismo Sé que no lo voy a ganar Así que me da igual A por lo ganado Buah, tío No me lo puedo creer Estás tú que... Que gano esta vez Este partido Es que vamos Ni de coña Ahora, regatealo Bien Es que no me lo puedo creer, tío Bien Y... Pues nada Por favor, marcalo Por favor, Bailón Por favor Gol Bien Pero 2-0 Primera parte Tendría que haber marcado otro Y tengo tiempo para marcar otro Así que bueno Voy a intentar darme un poco de prisa Pero vamos Que... Eh... Visto lo visto Voy a dar pase Ahí está Tío, no me lo puedo creer Bien Se la he quitado Se la he quitado Bien, 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 bien Bien Buah, qué buena Lo malo es que tengo que tirar con... Súper técnica O sea, que me tengo que poner la armadura Y saca Bueno Esto es gol, yo creo Esto es gol Gol Vamos 3-0 primera parte Bien Ya lo he arreglado un poco A ver, no voy aquí tan súper bien Pero, coño Por lo mal que lo he hecho 3-0 está muy... Pero que muy bien Así que bueno Eh... Vamos a dejar que pite el final Final de la primera parte Está bien Y... Pues nada Vamos a poner aquí a esta defensa Cosa que no nos va a servir de nada Has visto lo visto Pero bueno Bien Eh... Quitasela por favor No, es que ni de coña se la va a quitar, tío Hola, venga Claro que sí Bueno No creo que entre Así que bueno Yo lo paso todo rápido Porque no me interesa perder tiempo No sé si... Ya más o menos Hoxie Ya más o menos sabemos cuánto va a quedar ¿Vale? Bien Ojo, pues... Prefería que se me... Gastase Así que menos mal que lo ha hecho Vale Y... Vale Por favor Entra Balón Gol Bien Como gane otra vez a Hoxie Es que me voy a reír mucho Pero mucho Pero bueno Bien 4-0 Bien Bien, bien, bien Es que... Puf... Muy bien, eh Muy... Pero que muy bien Ah, casi se la lío Aunque aquí se la puedo liar Venga, va Se la quita, se la quita Se la quita Se la quita, ¿verdad? Se la quito Ahí Bien Ok Ok Ahí va Puto Jack, tío Creo que era... Bueno, creo que era Jack No sé quién era Tía, tú, tú, tú Cuidado Pues me tengo que poner armadura Eh... Te la paras, ¿verdad? ¿Verdad? Dime que sí Bien, vale Ok Pues me había cagado Porque es que Como me he tan gol ya Joder, tío Buf Grande, goldie Vale Muy mal lo estoy haciendo, eh Por lo menos quiero meter un rango ese Para, pues eso No quedar un poco en evidencia, ¿no? Quedar bien Y... Bien, no están fuera de juego Joder Pues qué suerte Y... ¡Hala! Venga Mete gol Por favor Gol Bien Y así que sí Tengo que quitar a Bailong Dos goles más Sería estupendísimo Sería muy bueno ¿Vale? Así que voy a poner aquí a Gandares Y voy a poner, pues Yo que sé, a este mismo O sea, es que Y repito No... No os fijéis en los sets Ni en nada de eso Porque... Como que son un poco malos Mis sets Pero bueno, es igual Venga, va Venga 5-0 Bien Bien Bien, ahí está El... Le pillo, le pillo, le pillo Se la quito Bien, se la he quitado Joder Es que se la quito Porque tiene mucha potencia Pero... No sé si va a llegar Ojalá llegue Porque sería O sea, me vendría Muy bien La verdad Ostras Que no la he pillado Yo pensaba que sí Buah, tío Colegas Se la quitas Bien Venga, va Tengo que meter un gol Tengo que meter un gol Así que esto tiene que ser gol Por pelotas O sea, es que No me queda otra Buah, 4.000 Que ha sacado Qué buena, chaval Y eso sí que está sin entrenar 4.000 6-0 Bien Joder, este Gandares promete Subiré set SG Edition de Galaxy Con este Gandares Porque es que Os lo juro Está muy chetado Está muy, pero que muy chetado Y me vendría muy bien ahora mismo Un 7-0 Pero muy, pero que muy bien Porque yo os digo yo Ahora he metido eso Más o menos Así que Bien, se la quito No tengo que concentrar ahora Así que Si veis que no hablo mucho No, tío No, tío A ver Entra el culo ¿Dónde estás? Aquí Sigue un poco para adelante Se la quitas Bien Bueno, qué buena Por favor, por favor Por favor, por favor No No pierdas tiempo Capullo Tiene que entrar Madre mía No sé si va a entrar Pero por favor Dime que entra Por favor Dime que entra Ni de coña ¡Mierda! 6-0 Una pena, ¿eh? Una pena Porque si es de cero Yo creo que Me habría asegurado la victoria 6-0 Mejor que dan Los dos partidos igual Pero bueno Voy a hacer un corte Y llamo a Hoxie Así que ya sabéis Pues nada, gente Ya voy a llamar a Hoxie A ver si me lo coge Vale, ya está ¿Qué tal? ¿Bien o mal? 6-0 Yo igual Bien, bien Pero ¿sabes lo peor de todo? No, no Que yo podía haber marcado el 7-0 Y porque no podía Ponerme el puto Eje Si no tuviese Marcado 7 A mí me ha pasado lo mismo, tío Me ha pasado exactamente lo mismo, tío Esto es súper práctica La he pasado Yo he tirado Y me he puesto armadura Con gandares Y... Nada Me lo ha parado El puto Darre Digo Ojalá Como mínimo Me haya hecho 6-0 No quiero más, tío O sea Ya está Ningún punto para No me dio el 7-0 Tú de milagro, colega Yo tampoco, eh O sea, ya lo verás Me he quedado a las puertas Porque me ha venido súper rápido Los Cotis Pero bueno Por lo menos Mira Este partido lo he hecho fatal, eh Sí, yo también, eh Bueno, 3-0 Primero De hecho Me han parado El primer tiro que he hecho Me lo han parado A mí no A mí no me han parado ninguno Pues fíjate, colega Pero me es difícil Llegar a la portería, eh A mí igual Bueno Es que Los jugadores son de usar Y tirar, tío O sea Sí, sí, sí Pero lo bueno Tengo unos nervios, tío En el cuerpo, tío En plan ¿Cómo habrá quedado? No sé qué El partido es corto Pero bueno Pues nada 1-0 sigo ganando, chavales De dos vídeos Así que Yo creo que Eh, yo creo que para esto valgo, eh Nada, en verdad Tengo suerte Ahora He dicho que tengo una estrategia Que no te puedo decir Contra Mark Evans Porque me tiras a los huevos Eso, portero Me ha hecho dos críticos Dos críticos Yo qué sé Tú, yo en este partido He dicho Toma, por saco No me he perdido el tiempo Y lo he pasado Yo también Yo también Pues bueno Despide tú el vídeo Sí, porque Lo he saludado yo Así que por decirlo de alguna manera Pero bueno Espero que os haya gustado, chavales Que os haya entretenido un ratito Eso sobre todo Eh 1-0 Vamos ganando Bueno En los que estoy viendo en mi vídeo En los que estoy viendo en su vídeo Estoy viendo un paquete Pero bueno Eh Yo creo que está guapa Pues a mí esta idea Que ha tenido Hoxie Me ha molado Y No solo vamos a hacer de la cadena de Gus Ahí lo dejo Ahí lo dejamos Madre mía A Willy Pues nada, chavales Esto ha sido todo el gente Hasta la próxima Chao Deu